¿Qué es el cigarrillo? Bueno, a ver, vamos a poner en contexto esto. Es muy interesante lo que vos decís, sobre todo porque muchos de esos chicos que consumen no fuman. Es decir, empiezan directamente consumiendo vapers. Exacto. Y tal vez esa sea la entrada al mundo del tabaco en un momento posterior. El cigarrillo es el único producto de uso o de venta legal, digamos así, que tiene una particularidad y es que mata a la mitad de sus consumidores habituales. Es decir, uno de cada dos personas que fuman va a morir por una causa vinculada al cigarrillo. Entonces vos me preguntás, ¿esto es menos nocivo que el cigarrillo? Tal vez. Ahora alcanza con ser menos nocivo que un producto que mata a uno de cada dos. Es decir, si inventamos una bomba que mate un poquito menos de gente que la bomba atómica, ¿es mejor? La otra historia. Surgió como un elemento para ayudar a la gente a dejar de fumar. Es decir, como una ayuda terapéutica. No mostró efecto favorable en eso, pero la industria tabacalera vio una beta en esto y vos sabés que la mayoría de las licencias de los cigarrillos electrónicos y de los vapers son o pertenecen a la industria tabacalera. Por lo cual nosotros lo consideramos como una nueva forma de consumo. Y una nueva forma de consumo para acceder a segmentos de la población que ellos tenían vedados. Porque fíjate que los jóvenes, paradójicamente, fuman cigarrillos convencionales cada vez menos. Entonces, esa es la forma y la manera en que hay que interpretarlo. Y además, por supuesto que no se han hecho los estudios correspondientes para saberlo con certeza, pero no están exentos de riesgo para la salud seguramente. Además de que contienen, en la mayoría de los casos, un producto altamente adictivo como la nicotina, que probablemente los introduzca en otros consumos a posteriori. Claro, la industria tabacalera lo que ha visto seguramente es un peligro eminente de competencia o de desmoronarse sus capitales. Y por eso copa de esta manera y capta no solamente a los fumadores, sino a los que se inician en el hábito de fumar cigarrillos. Por un lado, ante una aparente competencia, más vale copamos. Pero por otro lado, uno ve, doctor, realmente, una pseudo nobleza en decir, bueno, pero si es vapor, ¿qué te puede hacer el vapor? Y la verdad que no sabemos si el vapor, en ciertas cantidades o ciertos modos, puede llegar a influir en la salud de las personas cuando no es común. Es decir, alguien que pueda hacer uso del vapor porque tiene un cuadro de congestión, también se lo toma, entre comillas, como riesgo de decir, bueno, no abuses de esto. Imagínate una persona que no tenga ninguna necesidad de inhalar el vapor. Sí, es claro. Nosotros decimos que los pulmones fueron diseñados solamente para aspirar aire puro. O sea, que no hay ninguna necesidad de inhalar eso. Y en realidad no es vapor exactamente. Tratan de dar el término vapor para quitarle un poquito el riesgo. Pero son partículas en suspensión. Es decir, que lo que aspiramos son partículas y partículas de metales pesados, de productos que son tóxicos, de productos que son cancerígenos y de productos que son adictivos. O sea que tenemos un cóctel maravilloso puesto en un dispositivo que parece un teléfono de última generación, que además es glamoroso de nuevo. Es decir, las tabacaleras buscan recuperar en esta nueva forma de consumo todo lo que han ido perdiendo. El cigarrillo era glamoroso. Hoy ver a alguien fumar no es glamoroso. El olor a cigarrillo es desagradable cuando uno lo huele en una persona. Han conseguido que esto no tenga olor. Además lo han saborizado con chocolate, con fresa, con... bueno, son innumerables. Los saborizantes también son tóxicos. Y bueno, el objetivo primario es convencer a los jóvenes de que pueden consumir un producto que es menos dañino. Y apuntan a un concepto que es bastante controvertido dentro de lo que es esto, que es lo que llamamos reducción de daño. Ellos apuntan a decir, bueno, y lo dicen en su publicidad. Ahora, si no fumás no empieces, si fumás dejás, dejás. Y si no podés dejar, sumate a eso. Claro. Doctor, en cuanto... La estrategia es clarísima. Sí, sí, y es muy claro, no ocultan nada y también es literal, digamos. Lo están diciendo como última alternativa y sabemos que la persona va a buscar esa última alternativa porque es lo que quiere hacer. Doctor, en cuanto a esto, precisamente, mirar las conductas sociales también, algo para compartir, para dar tu mirada en cuanto a qué hace que la identidad de, en este caso, un joven, un adolescente, necesite esta actitud para, bueno, ser reconocidos en los grupos, ser popular, tener una conducta que aparente ser más grande de lo que es. ¿Cuánto para mirar socialmente también? Sí, exactamente. Y además, como yo te decía antes, volvemos al glamour. Cuando yo era chico, tener un cigarrillo entre los dedos era una situación de ser más lindo, más grande y de tener más chance de conquistar mujeres, que era el objetivo en esa época de la vida. Y hoy los chicos se encuentran con esto, un packaging maravilloso. Los packaging que vas a encontrar son maravillosos y cada vez mejores. Vos sabés que, porque siguiendo a los vapers, salieron otros productos de consumo, también en la misma línea, que ya tienen directamente tabaco, pero que los mencionan como tabaco calentado, es decir, que levantarían menos temperatura que un cigarrillo convencional y eso haría que fueran menos dañinos. Y estos productos, el más conocido se llama Icos, I-Q-O-S, que es de Philip Morris. Y el packaging lo hace la misma gente que hace el packaging del iPhone. Es decir, hasta el pajarito le han puesto. Imaginate que para un chico tener un iPhone es un elemento distintivo, es como una marca de categoría. Y tener un aparatito de estos también lo pretende ser. Y no saben en dónde estamos, en dónde se están metiendo, en dónde estamos entrando. No te olvides que nosotros tardamos mucho tiempo en descubrir los daños que el cigarrillo provoca. Fíjate que para determinar que los cigarrillos provocan cáncer, que el tabaco convencional fumado provoca cáncer, tardamos 25, 30 años. ¿Dónde nos fueron envolviendo con que sí, con que no? Después, estas estrategias de reducción de daño ya la hicieron. Acordate de los filtros, los cigarrillos light, los cigarrillos mentolados. Bueno, las boquillas. Es decir, todos estos fueron maneras de tratar de vendernos un producto menos dañino. Bueno, como todo eso ya no tiene arraigo entre los jóvenes, van a estos productos que la verdad que son absolutamente tentadores. Yo veo las imágenes que ustedes están poniendo y sí, son tentadoras. Pero también recordemos que hay imágenes de chicos que se han muerto por consumir cigarrillo electrónico a partir de problemas pulmonares serios. Está en discusión cuál ha sido exactamente la causa, pero siempre atrás de esto están los cigarrillos electrónicos vinculados. Que encima han adquirido una complejidad mayor porque en los que tienen tanque y se les puede hacer el contenido, viste que hay tutoriales por internet para hacer el contenido de los cigarrillos electrónicos, le ponen otras sustancias, por ejemplo marihuana, que están consumiendo en el mismo vaper marihuana y tabaco. Entonces esto es sumamente peligroso y además viola las normas de publicidad, de restricción de la publicidad, porque esta publicidad aparece en internet y solamente te aparece un cartelito que te dice si sos mayor de edad apretá acá y si no, no podés entrar en este sitio. ¿Qué va a hacer un chico? Obvio que va a apretar donde dice que es mayor de edad y nadie le pide el documento. Como tantas otras cosas, ni hablar, nos metamos en juegos online y todo lo que está sucediendo. Doctor, te agradecemos... Obviamente, otro gran problema. Tremendo. Te agradecemos mucho la claridad de los conceptos, la posibilidad de poner luz sobre algo que, bueno, como siempre, la primera impresión es la que capta, la que encandila en muchas veces, porque son las estrategias, pero bueno, por ahí desde la parte profesional, animarse a poder ponerle luz desde estos lugares que corresponde, que es el profesionalismo y en este caso la medicina que te autoriza y te avala. Bueno, para nosotros es muy valioso buscar estas voces y no otras. Así que muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Y yo siempre aclaro cuando termino una nota de esta, porque hace unos años hicimos una nota sobre esta y fui muy insultado por los haters en las redes sociales, porque piensan que mi problema es con los vapeadores. Yo no tengo ningún problema con los vapeadores, al contrario, lo que quiero, el problema no tengo con la industria tabacalera, que se aprovecha de estas personas para vender un producto que tienen que vender y para enfermar y dañar gente a futuro y no sabemos en qué magnitud y en qué cantidad. Por lo cual, no tengo ningún problema con los vapeadores, lo recalco, y lo único que quiero es que no consuman, porque no hay necesidad de consumir nada. La vida es muy linda sin necesidad de consumir sustancias externas para que nos den sensaciones que podemos obtener naturalmente.